el coliseum bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de dead light así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos aquí ya en el estadio a donde nos dijo el ratero que vio a nuestros amigos y vamos a ver qué podemos hacer por ellos tengo dos de vida y sólo cinco balazas así que vamos a ello vamos a darle a ver a ver y ya puede ver que sea algo pero a ver bájate aquí y aquí aquí una página pérdida de mi diario los cabrones sensores ven amigo mío está vivo está vivo diablo no hay tiempo que perder ya han cargado todas las provisiones en helicóptero en el punto seguro antes de volver a la base vámonos ahora veremos quién ríe de último viejo hijo de tupín floy vamos a salvar al ben y lo vamos lo vamos a morder el día es como hoy hay un tipo como yo podría creer en dios escopeturria a ver has encontrado la chetopeta no tengo balas no se tiene no no tiene balas a ver veniste para acá poder y y si me agarraron ahí cabrón no 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 si me agarraron ahí estos cabrones me invitaron a la herida a estos hijos de su pin floy va ya no tengo más señora ahora agachate a ver los voy a llamar aquí vamos a saltar soltame no joder y aquí ahí dale dale ahora Parece que el edificio ha comenzado la enfermedad. Fue un refugio que ahora los locos utilizan para guardar las provisiones que roban. Ok. Subiste. Joder. Dale. Ahí. Dole, 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 dole. Bien. Ahora para allá. Bien. Joder. Vamos. Dale, 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 dale. Vuelate. Ahí. Ay, no, 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 no. Bien, 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 bien. Bien. Eso. Aquí, dale, subiste. Y, bien. Cuántos hay aquí, no sé. Ahí hay para la salida, sí. Ah, espérenme, espérenme. ¿Y aquí hay algo? Sí. Oh, creo que te he encontrado. Aquí. Ah, y aquí es para subir después, tal vez. Aquí, balas, balas, balas. Ah, joder. Y que los soldados de la ciudad se defendieron con sus vidas. Ahora estos rebeldes los tienen a la voluntad. Joder, subió, Floyd. Un viejo amigo, te encontré. Dale. Ahí te tengo. Uh. Bien, viejo zorro, ¿qué te pasó? ¿Qué te ha dejado seco? Ah, sí, creo que yo también le he dado su merecido. Te dije que nos volviéramos a ver, ¿no? Se llevaron a Stella, Randy. Están locos. Están actuando por la fuerza. Están matando a cualquiera que no siga sus instrucciones. ¿Has visto a mi familia? No he visto a nadie. Me colgaron cuando no quise colaborar. Se llevaron a Stella a algún otro lugar. Una base de operaciones. Si tienen a tu familia, ahí es donde estarán. ¿Y el punto seguro? Es una mentira, Randy. No hay punto seguro. Lo están usando para atraer a la gente y llevársela a algún otro sitio. Sí, qué cabrones, ¿eh? Tenemos que encontrarles. Vamos, amigo. No tengo fuerzas. Tienes un corte profundo y has perdido mucha sangre. Mira, Randy. Un regalo de Navidad. No podrías pelotar en este estado. Hay que parar la hemorragia. Tendrás que esperarme aquí. Tengo que buscar algo para guardarte esas heridas. Hoy es mi día de suerte. ¿De qué estás hablando? Hay un tipo que, como yo creería en Dios, hay un día como este. Mira detrás de ti. ¿Estás detrás de ti? Uh, hospital. Ok. Buenísimo, ¿eh? Agárrate fuerte, Ben. Voy a conseguirte ayuda. Estaré de vuelta tan pronto como pueda. Joder. Bueno, por lo menos tengo más balas. Y tengo cinco de escopeta, así que está bien. A ver. Aquí hay algo para atrás. No. No. A ver. Debe haber un kit de primeros auxilios y medicinas por aquí en algún lugar. Necesito ayudar rápido. A ver, se me va a desangrar. A ver. Aquí en las ambulancias. Ay, no. Aquí, aquí, aquí. Hubo un folleto sobre la gripe. La nueva gripe y las medidas para actuar contra ella. Las nuevas enfermedades sorprendían a nuestro cuerpo, pero siempre tenía cura. Eso era el pasado. Si esto no es el infierno, no sé qué puede serlo. Dale, súbite ahí al hospital. Tengo que llegar allá arriba. Aquí hay algo. Otra página de mi diario. Va. Me voy a centrar a aquellos por qué. A ver, dale ahí. Métete por la alcantarilla. Aquí me voy a caer. Sí. Sí. Joder. Podría que podía. Ni eso. Aquí ahora, aquí el radio. Parece que alguien dejó un mensaje en la máquina de grabar. Joder. Vamos, vamos. La farmacia está en el otro lado de los elevadores. Sí. Ok, dale. Aquí puedo volver a subirme. Sí o sí. Creo que veo algo aquí. Dale. Aquí no hay nada. Creo que veo aquí abajo. Aquí puede haber algo. Sí. Sal de mi cabeza. Papá, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Joder. Sabes ni cuánto tiempo acaba de pasar. Estos recuerdos. Estos pensamientos. Duele tanto pensar en mi Lidia. Aquí hay algo. Ha aumentado tu salud máxima. Uh. Tenemos cuatro cositas. Está bien. Ahí. Ahí, dale. Subí. No, 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 no. Bien, dale. Subí. A ver, alguien. Espero que no. Que hay algo. Otro secreto. Una disparada carta del médico. Disparatada. La nueva enfermedad nos hace inmortales. Está hablando este loco. Está hablando este loco. Uy, no, súbite ahí. What? Bueno, esa última si no tenía que hablar gastado, pero. Qué jocotes hago. Tengo que jalar esto. Sí, sí. O sea, sí o sí tenía que. Que ver. Ajá. Vale, ahí. Bien. Aquí hay algo. Dos de cartucho de escopeta. Bien, bien. Tengo siete ya. Radio. Otro de los mensajes grabados de este médico. Parece que se me encontró lo que estaba buscando. Hmm. Ah. No sé, ah. Uy, vámonos por acá. Dale, 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 dale. Bien. Aquí están. Más y más De ese loco Doctora Ahora Joder Dale Dale Para arriba Ahí Joder Hospital San Tomás Ahora Empatoja Ahora A ver Decreto encontrado Un recorte de la revista científica Science and Medicine Que habla acerca de la clonación de seres humanos Uno de los temores éticos Que el artículo contempla Sería el emprovecimiento de nuestro no sé qué Aquí pata Vale Uy no 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 Ahora Ahora Dale ahí Bien Joder Más sombras bloquean el paso Sí, sí, sí Lo voy a llamar Para que se caigan Véganse cabrones Ahí abajo No sé si pueda bajar Aquí está la farmacia Ya está todo Salgamos de aquí Ok Aquí puede saltar Dale 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 Ok No está vivo ¿No? Secreto encontró el carnet de identidad de una desconocida Su nombre es Carla L. Omolka Ok Y ahora Vamos a cerrar aquí ¿Puedo jalar esta? No, no puedo jalarla A ver, aquí Bien 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 Subirte Para acá Dale No sé si para abajo va a haber algo ¿Ah? ¡Ay! Está bueno Oh 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 Salí ¡Uy! ¡Sali, salí, salí, salí! ¡Eh! Salí Salí por la ventana Cabrón Debería encontrarte con eso mejor Creo que sí, Randy Creo que me encuentro mejor Aunque hubiera preferido Que te pareciera una de esas emergentes de los viejos tiempos Ah Esos uniformes Cuidado ¿Recuerdas cómo hacerlo? ¿Recuerdas cómo hacerlo? Si tiene gasolina Te aseguro que podría volar esta cosa ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Qué te dije, amigo? Si la han llevado a un maldito punto seguro Debe en el aire Podemos encontrarla Ben ¿Te encuentras bien? Estoy mareado Estoy triste, Randy Hecho de menos a mi mujer Quiero estar con ella otra vez, amigo Estoy cansado de este trabajo Parecemos viejos, ¿no? Todas nuestras conversaciones están llenas de muertos Toda la gente que queríamos Ya no está aquí Estamos solos Mira, Randy El punto seguro Deberías poder encontrarlas desde ahí Al menos te he traído bastante lejos Esto está jodido, ¿eh? Ben, ¿estás bien? Ben ¡Despierta! ¡Hijo de la madre! ¿Qué jocotes le pasó al Ben? Oh What the... Ay, no Espera Este es mi vecindario Este es mi calle No me gusta nada esto Este fue el día Este fue el día El día en que las hombres descubrieron nuestro pueblo Este es mi casa No quiero entrar Entré Shannon ¿Lidia? ¿Lidia? No No fue así como sucedió Tú no estabas aquí Oh 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 Estaba quedado Under pressure Duele más y más Cuando pienso en ello Joder ¿Y aquel? El parche militar de las boinas verdes Usaf La cazadora de Ben Será que será un buen recuerdo Para no olvidar a mi único amigo en Hope A ver que tenía más El valiente Ben ha muerto en el accidente Su cuerpo se encuentra casi a un amasijo de hierros Ben se murió en el accidente Lamento manchado de sangre en punto seguro La mentira de la nueva ley Parece que ha sido invadido No se puede detener a las sombras Safe Haven Ay no sé que van a venir helicópteros otra vez ¿Hay algo? Si Canal de identidad desconocido Su nombre es Ah de salvo Veniste por aquí A ver veniste por aquí Hay algo ahí abajo 12 balas Ok A ver 12 balurrias Allá arriba Hijo de la tizna A veces no le doy Dale No Hey no Joder ¡Vamos! Ahora Cargar A arriba Sí Ahora para allá A ver Joder Joder Uh Bien 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 Joder 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 Ahí dale Dale Subite Ahí Ah hijo de No No Hijo de No Joder 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 El mensaje de la radio Es la trampa de la nueva Ha quedado trayendo subvivientes de la nueva ciudad Sí, sí, sí Tengo gente para usar como Son más peligrosos que la muerte, sí Dale Ahora para allá Espérame, 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 espérame Espérame, espérame Hay algo Hmm, secreto escondido A ver, ahora puedo saltar de aquí para allá Ah Uy Por poco Ay no Ahora ahí Bien Subite Bien Y ahora Ahí Dale Aquí Y ahora Por allá Bien Vamos a ir a ver que ya hay en la otra torre de arriba Dale, 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 dale Hay una cuatía, Pedro Ahora Ahora Uh, se que te he encontrado una foto de la base militar que alojó el punto seguro en 1962 Donde la agrega fría de todos los misiles ahora utilizados tienen un claro destinatario Tenía un claro destinatario Tenía un claro destinatario Vamos para allá Bien Aquí bajémonos Tanto para allá Y ahora Aquí Sí, sí, sí Y aquí Un recorte de Washington Today de 1962 Que habla del fin de la crisis de los misiles de Cuba Kennedy se rindió entonces a las amenazas comunistas Ahora estamos pagando su cobardía Ya Hmm Ahora saltamos Para allá Bien Vamos, vamos, vamos Dale, sube, sube, sube Bien Dice En el aire, todo era mentira Todo, no hay ningún punto seguro Solo una telaraña Para atrapar a inocentes desesperados Y echarlos a los chacales Malditos asesinos sin escrúpulos Se creen ante Se crecen ante los débiles ¿Dónde está mi familia? Bueno, atrapados por ellos Las encontraré, lo juro, haré lo que haga falta Joder Ay, no Aquí No hay nada A ver, viste para acá Ay, no Aquí hay otro recordatorio Otro backflash Joder Joder Joder, joder, joder ¿Qué hay? Encontré un fragmento del informe médico Sobre la enfermedad De los científicos del punto seguro Investigaba Todos los avances Para encontrar un remedio Para la enfermedad Resultaron ser un fracaso A big failure A ver A ver Salto El ataque es que se viene el helicóptero Vale, ahí Ahí A ver Bien, dale Bien Ahí está El carnet de identidad Disconocido Su nombre D.R. Berkowitz Berkowitz Ajá Hay unos colgados Hay unos colgados No No puedo bajarlos O algo así Nada Ay, no Balitas Balitas Que sean balitas Página Qué silencio Algo no va bien Sí, el helicóptero ¿Han encontrado ¿Han encontrado any survivors? Parece que Han encontrado Una joven Una Redhead ¿Sabes? Ajá Un registro de los planes De los soldados Ok De los soldados De los soldados Que emite Periódicamente El falso mensaje Que atraen A los Subvivientes Ajá Debería acabar De una vez Con la mentira Que nos trajo A esta ciudad Muerta Una hoja Que contiene Un listado De nombres De los Subvivientes Que llegaron A este punto Seguro Parece Que los Hombres No han sido Bien recibidos Entre estos Muros El nombre El nombre De Estela Está apuntado Ahí Dale ahí Es tal Y como lo dijo El ratero Todos tomaron Decisiones Estos hombres Eligen mentir Y matar Escogen lo peor Que hay En ellos Pero End Oh 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 La alarma Y viene El helicóptero Estas Dale 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 Y ahora Joder Oh Joder Tira el arma Tira el arma ¿Dónde está el niño? No sé De qué me están hablando El muchacho Que está con ustedes No lo conozco Tira el arma De una vez Ni siquiera Quedan balas Tira el arma Te juro O te juro Que te disparo Hijo de la Tarde o temprano Hablarás ¿Me oyes? Esta misión Esta misión fue Grabada Que no sé Que no sé Que no sé Cuándo Joder Este debe ser Su base Estela está aquí Puedo sentirla Mi familia Es eso Eso es Randall Wayne Eso es Joder 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 Una puerta frágil Puedo echarla abajo Con facilidad Y romperla Sí pero está El cuateo Allá Al otro lado Ajá A ver Una puerta Muy frágil Puedo echarla abajo Con facilidad Pero está El otro ahí Ahora Uh cabrón Dame algo A mi mochila Mi mochila Ok Tengo la chita Sí Solo Mis pistolas No la tengo Solo la hacha Estela ¿Cuánto tiempo crees que son? Probablemente No incluso 18 Creo Sí ¿Verdad? Estás Estás ¿Verdad? Esto es Pristinto A ver Dale 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 Si 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 Aquí hay algo Joder Secreto Encontrado Un folleto Publicitario De una secta Religiosa En una isla Del pacífico Una Enigmática Mujer vestida De negro Convoca A los creyentes No me dejó leer Más A ver Entonces Entonces la estela Está ahí Por aquí abajo Uh Vienen estos cabrones Un pedazo Un pedazo de jersey Desdichado De cela No puedo subir No puedo subir Joder Tenemos que descontaminarte Estoy bien Estoy sana Lo prometo Seguro Además Eres una chica bonita Podemos asegurarnos De que no No nos vas a morder No nos va a estar seguros Quítate la ropa Cadela Joder Señor Sin cabeza Toma Vístete ¿Cómo me había La gente que hace ruido Llama mucho la atención Date prisa Tenemos que salir de aquí Wayne ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde está Sam? Y Ben Ah, ni te cuento Bueno, ya te lo conté Me pidieron Que este era Un lugar seguro Que nos pondría en cuarentena Acabas de verlos Con sus propios ojos Seattle está muerto Esa sangre en tu saliva Es la única cosa real Que nos queda Estela Ahora ¿Has visto a mi mujer E hija Shano Aliria? No, Randall Pero tiene entretenida Mucha gente Podrían estar aquí En algún lugar Venga, vámonos Tenemos que encontrarlas Y abandonarlas Este lugar Abandonar ese lugar Dejamos salir de aquí Debemos desactivar la electricidad Si queremos salir de aquí Bueno Vamos a dejar este capítulo aquí Ya saben Si les ha gustado Pues denme un buen like Compártelo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo Pues es gratis Y así van a que siga creciendo Este es su canal No se les olvide darle Suscribirse Denle en la campanita Para que les avise Los videos que estamos subiendo Y pues bueno Estamos aquí con Estela Ya llegamos Después de rescatar a Ben Ben nos trajo En helicóptero Lo más cerca A este es Entre comillas Lugar seguro Pero de seguro No tiene nada Entonces Estamos aquí Rescatando a Estela Y vamos a Tratar de buscar Que aunque Me veo Algo así Medio raro Pero todavía No estoy seguro A rescatar a mi esposa Y a mi hija Espero les haya gustado Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos